Hola niños, bienvenidos a una nueva clase de nuestro taller de yoga infantil. Agradecer al gobierno regional, a sus consejeros y a la Corporación de Deportes de Arrancagua. Nos vamos a saludar y vamos a juntar nuestras palmas en el centro de nuestro pecho, inclinamos nuestra cabeza y nos saludamos a distancia. Uno, dos, tres. Namasté. Muy bien. Bien, hoy vamos a seguir trabajando con las posturas o asanas. Y hoy les traigo varias posturas, las que son las cómodas, las de relajación y la de meditación. Que nosotros ya la hemos practicado en todas nuestras clases, pero hoy les traigo más opciones para la postura de meditación. ¿Están listos? Muy bien. Comenzamos preparando nuestro cuerpo saludándonos con el cuerpo. ¿Están listos? Yo los saludo, a ver, con la postura de sol. Mi cuerpo los saluda en sol. Eso, muy bien. Mi cuerpo los saluda con la postura de la luna. Postura de la luna. Sol y luna. Muy bien. Mis pies los saluda. Mi otro pie. Mis rodillas. Mi cadera. Saludamos con mi mano derecha. Mi mano izquierda. Mis dos brazos. Eso. Mi tronco. ¿Cómo moverían el tronco solamente? Eso. Un poco complicado, ¿cierto? Pero lo intentamos. Con mi colita. Muy bien. Mis hombros. Con mis manos arriba. Con mis manos abajo. Con mis pies. Con mi otro pie. Muy bien. Los saludo saltando. Dos. Tres. Con tres saltos. ¿Listos? Anímense. Eso. Tres saltitos. Los saludo con la cabeza. Eso. Y los saludo con mis pies arriba. Eso. Saluden con los pies. Moviéndolos. Muy bien. Ahora vamos a hacer una tensa relajación. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ir apretando nuestro cuerpo y lo soltamos. ¿Están listos? Vamos a inhalar. Y apreten pies y manos. Muy bien. Ahora van a agacharse un poquito más y van a apretar. Apreten. Apreten, apreten. Y suelten. Y ahora van a apretar todo su cuerpo completo. Manos, pies, cara, dientes. Todo. Apreten. Y suelten. ¿Cómo se sintió? Bien, ¿cierto? Apretamos y soltamos. Vamos a hacer ahora la respiración del cohete. ¿Han visto un cohete cuando va a despegar a la luna? Vamos a imaginar que somos un cohete. Y vamos a hacer uno, dos, tres. Inhalando y van a exhalar. ¿Listo? Inhalan. Exhalan. Inhalando y exhalando por nariz. De nuevo. Inhalan. Exhalan. Muy bien. Y en la siguiente, inhalan. Y van a decir la palabra mágica AUMU. AUMU. Muy bien. Bien. Les presento las posturas cómodas. Postura cómoda, abeja, ¿cierto? Donde juntamos nuestras plantas de los pies. Gato. Que es una postura maravillosa. Que nos ayuda a hacer transiciones de una postura a otra. Que es lo que veíamos también en la clase anterior. Postura del rey de la selva, del león. Muy cómoda. Donde también tenemos que estirar nuestro cuellito. Y por qué no aprovechar de hacer la respiración del león. ¿Cierto? Postura de la mariposa. Donde también alineamos nuestros talones. Y nuestros brazos sobre la cabeza, alineados con nuestras orejas. Posturas de relajación. Tenemos la postura del huevito. La del dormilón. Donde nuestras palmas van hacia arriba, al lado de nuestra cadera. Y la postura de meditación. Aquí vamos a aprender algunas variaciones. En las posturas, en la posición de nuestros pies. Y ustedes van a elegir la que más les acomode. ¿Ya? Oye, mi postura. A mí me acomoda. Pero a ustedes les puede acomodar otra opción. ¿Cierto? ¿Están listos? Muy bien. Vamos a comenzar con la postura de la abeja. Como la vez anterior, vamos a mantener 5 tiempos. O 3 respiraciones. En la postura. Tratan de bajar más sus rodillas. Estiran su cuerpo. O su columna que vaya lo más derecha posible. Inhalan y exhalan por nariz. 2, 3, 4, 5. Vamos a ir ahora a la postura de gato. Donde aquí lo importante es alinear nuestras muñecas con el hombro y nuestras rodillas con la cadera. ¿Cierto? Y mantienen una postura de completo equilibrio. Cabeza abajo. O la postura de gato neutro que decíamos nosotros que explicábamos. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a ir ahora. Nos sentamos en nuestros palones. Ponemos nuestras manos al lado de nuestras rodillas. Estirados. Estiramos nuestro cuello. Postura de león. 1, 2, 3, 4, 5. Y finalizamos esta ronda de posturas cómodas. Con la postura de la mariposa. Similar a la de la abeja pero con las manos y palmas juntas sobre nuestra cabeza. 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien. Seguimos ahora con las posturas de relajación. Vamos con la postura de vuelto. Nos tomamos las rodillas. Contamos. 1, 2, 3, 4, 5. Estiramos y vamos a ir a la postura de dormilón. Sin pasar de largo. 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien. Nos sentamos y vamos a ir ahora a la postura de meditación. En la postura de meditación podemos colocar las piernas en loto. Que significa que van nuestros pies, nuestras plantas de los pies hacia arriba. Y colocamos las manos hacia arriba, en las rodillas. Si esta postura a ustedes les acomoda, está muy bien. Puede ser medio loto, con una pierna abajo y la otra arriba. O medio loto también con la otra, en este caso la pierna, el pie izquierdo arriba. ¿Cierto? O falso loto, que es lo que a mí me acomoda. Donde yo las tengo las dos abajo. Y eso me ayuda a mí a tener más abajo mis rodillas. Esto es lo cómodo para mí. Para ustedes puede ser otra cosa y está bien. ¿Cierto? Muy bien. Vamos a repetir ahora las posturas cómodas. Vamos a ir con abeja. Vamos a hacer un poquito más rápido. Nos tomamos los pies. Muy bien. Gato. Nos preocupamos de que quedemos en equilibrio completo. Alineado. León. ¿Por qué no? Una postura, una respiración del león aquí. Mariposa. Muy bien. Hay más cerquita para que podamos bajar más. Las rodillas. La distancia que tiene que ver entre el pie y nuestro centro es un antebrazo. Muy bien. Seguimos con las de relajación. Postura de vuelito. Un, dos, tres. La postura maravillosa, el dormilón. Muy bien. Y finalizamos con la postura de meditación y con la opción que ustedes elijan, la más cómoda para ustedes. Muy bien. ¿Están listos para un cuento? Un cuento muy cortito que espero les guste. Este cuento está protagonizado por un león. Un león llamado Leóncio, que era muy rabioso. Vamos al león. Y cada vez que nos enojaba este león, rabiaba, rabiaba mucho. Todo le molestaba mucho a él. Se escondía. Cada vez que veía a las abejas volar, adivinen qué le pasaba a Leóncio. Se enojaba mucho. Cada vez que veía a las mariposas revolotear con sus colores maravillosos, adivinen qué le pasaba a Leóncio. Cada vez que veía por ahí a los gatos, adivinen qué le pasaba a Leóncio. Un día estaba tan enojado, rabiaba tanto, que en vez de esconderse en su melena, comenzó a rugir hacia afuera. Inhaló y sacó su lengua. Y comenzó a sentirse mejor. Desde ese momento, compartió su secreto con todos sus amigos del bosque. Porque al ver volar las abejas, Leóncio ya no estaba enojado. Inhalaba por la nariz, sacaba su lengua y miraba a su frente. Y se sentía mucho mejor. Cuando veía a las mariposas volar, adivinen. Leóncio tomaba aire. Y se sentía mucho mejor. Cuando veía a los gatos pasar, Leóncio tomaba aire. Y se sentía mucho mejor. Desde ahí compartió su secreto con todos y les enseñó la respiración del León. Que ustedes lo pueden ocupar cada vez que se sientan frustrados o enojados. Muy bien. Van a ir ahora a la postura de meditación que más les acomode para hacer nuestra canción celestial de hoy. Muy bien. Ya eligieron su postura de meditación. Vamos entonces con esta canción que se llama Presente. Inhalamos y exhalamos por nariz. Inhalamos y exhalamos por nariz. El sonido del silencio. Enhalamos y exhalamos por nariz. El latino de mi corazón. Enhalamos y exhalamos por nariz. Enhalamos y exhalamos por nariz. Salma, Salma, Salma. Salma, Salma, Salma. Salma, 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 Salma. Salma, 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 Salma. Muy bien. Espero que hayan disfrutado esta clase. Nos vemos en una próxima ocasión. Namasté.